Señor Pianista Cuando se ve música en sus dedos Señor Maestro Usted que sabe si lo nuestro fue importante Quiero decir como aprendiz que fue tan bello Si tengo el alma enredada en un instante Dígame quién me va a inventar en cada nota un mundo nuevo Hará del viento el sonido más eterno Llevo prendida de mi boca la melodía de sus besos Dígame quién hará que nazca de la música un milagro Si su recuerdo hace parte de mi historia Y aunque no esté ya junto a mí Lo sigo amando Oh Dígame quién me va a inventar encasándote a un mundo nuevo. Hará del viento el sonido más eterno. Llevo prendida de mi boca la melodía de sus besos. Dígame quién hará que nazca de la música un milagro. Si su recuerdo hace parte de mi historia. Y aunque no esté ya junto a mí, lo sigo amando. ¡Gracias por ver el video!